El gusano cogollero es una plaga de insectos que afecta más de 80 especies de plantas y causa daños a cereales cultivados de importancia económica como el maíz, el arroz y el sorgo y también a los cultivos de hortalizas y al algodón. Nosotros con los insectos tenemos diferentes estadios, si les podemos decir así, desde el huevo, larva y dentro de larva tenemos estadios juveniles y un poco más adultos, hasta que ellos llegan a adultos, pero específicamente en el caso de Bacillus turigensis tiene mayor efectividad cuando los insectos están en etapa larval, en estadios iniciales y semijuveniles. ¿Por qué? Porque Bacillus turigensis tiene la capacidad de que se adhiere a la planta una vez que el insecto llega y se alimenta de la planta, dentro del insecto la bacteria, porque es una bacteria que forma cristales y logra destruir el sistema digestivo del insecto. Los investigadores hablaron sobre el uso de bioinsumos orgánicos como Bacillus turigense y Metarrizo que disminuyen el daño que provoca el gusano cogollero en su etapa larvaria. Desde mucho tiempo hemos venido recibiendo capacitaciones, conocimientos para las enfermedades y para la mejor cosecha, entonces estamos muy agradecidos con el INTA porque nosotros conocemos las enfermedades que tiene el maíz y el sorgo y de esa manera podemos mejorar y atacar las enfermedades y recibir mejor cosecha. Fueron 30 productores de maíz los que estuvieron presentes en este foro que busca promover mejores técnicas para evitar pérdidas en estos cultivos que son una potencia económica en nuestro país. Sina y Espinosa, TV Noticias.